¡El Sultato de Luz y Vitamina! ¡El Sultato de Luz y Vitamina! ¡El Sultato de Luz y Vitamina! ¡Rectos de Chena Canción! Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la última página, que esta vez sí puedo hacer solo. No, mentira. Estamos acá en franca cuarentena con Sebastián Porrini, como podrán ver. Y para relajar un poco la preocupación de muchos, cada uno está en su biblioteca, en su casa. Así que saludo a la distancia al buen Sebastián Porrini. ¿Cómo estás, Eva? Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido a la virtualidad. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. En casa, en otro ángulo. Sí, es la parte frontal del... Generalmente ponemos la cámara ahí al costado de Sebastián. Ahora estamos usando los rudimentarios equipos que tenemos. Hemos intentado durante unos 10, 15 minutos tratar de que esta grabación tenga una mejor calidad de imagen, pero lamentablemente... Bueno, yo dispongo de una computadora que no tiene la mejor webcam y el teléfono celular, lamentablemente, no permite usar esta aplicación con la cual estamos grabando ahora. No permite hacer un empalme, así que esperemos que para la próxima podamos hacer algún tipo de mejora técnica. Insisto también, quizás el audio no sea el mejor, pero bueno, la idea es la siguiente, Seba. Lo hemos charlado varias veces. Tal vez muchos de ustedes nos han visto en los vivos que hemos hecho en Instagram. Lo hemos anunciado por acá, quizás no con tanta claridad, pero entre la semana pasada y la anterior, desde que comenzamos esta cuarentena, hemos salido tres veces haciendo un Instagram Live. Y bueno, tuvo resultados, no sé, Seba, que opinarás, positivos por un lado, porque fue como mantener el contacto con el público, estar un poco, que sepan cómo estamos, pero también nos encontramos con una, no sé cómo llamarlo, con una especie de dificultad, y que es que, bueno, en Instagram los usuarios pueden hacer comentarios y preguntas a lo largo del vivo, y nosotros, para no ser descorteses, hemos respondido a todo lo que nos preguntaban, casi sin solución de continuidad, y eso dificultaba un poco la exposición. No sé, Seba, si compartís lo mismo. Comparto, comparto plenamente. Uno tiene a veces esa malformación docente, ¿no? De querer responder a todo, y a mí me parece descortés, como bien decías vos, no responder a quienes hacen una pregunta, pero la velocidad. Perdón, Seba, se te escucha cortado, perdón. A ver, de nuevo. Aquí me dice que la conexión de Internet es instable. Inestable, bueno, es cosas que pasan en la cuarentena. No, lo que te decía es que... Sí, 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 sí. Exactamente. Yo, lo que te decía es que el ida y vuelta en Internet es tan vertiginoso, de alguna manera, que, bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y tal vez esta malformación docente que tenemos de querer responder a todo, complica, ¿no?, la situación. Pero bueno, el público parece estar conforme, y eso me alegra. Así que, bueno, vamos a empezar directamente, Seba, antes de que se nos caiga Internet y se nos termine el tiempo, porque acá sí corremos al contrarreloj, dado que la aplicación que estamos usando, insisto, nos permite grabar solo unos 40 minutos, así que vamos a atacar el tema. Hacemos una aclaración, esto va a ser una edición especial de la última página, creo que le vamos a llamar en el margen o algo así, no forma parte del ciclo de todos los lunes de la última página, de hecho está saliendo un día viernes, lo estamos grabando para que salga el día viernes, justamente para acompañarlos en la cuarentena con otras cuestiones que no estaban dentro de la carpeta de programas grabados, insistimos con esto. Los programas que están saliendo ahora, y que van a salir de aquí a tres o cuatro emisiones más, los hemos grabado con antelación, también para que vean que nos tomamos muy en serio el trabajo de tener los programas bien preparados con tiempo, justamente para este tipo de eventualidades. Si grabáramos un programa por semana y ponemos ese programa semanalmente, nos quedamos sin stock ante este tipo de eventualidades. Así que bueno, aclaramos que esto es una emisión especial, esperemos poder hacerlo todos los viernes hasta que termine la cuarentena, y la idea, Seba, se me ocurrió, te lo digo así en vivo, es justamente por el autor que vamos a trabajar ahora, y por los dos autores que vamos a trabajar el viernes que viene, es recomendar autores para leer en esta cuarentena. Perfecto. Con sus obras respectivas, obviamente. Es decir, uno podría decir, ya le hemos dedicado tiempo a Proust, ya le hemos dedicado tiempo a Joyce y demás, pero... A gente de largo aliento. No sé si son autores para leer en una cuarentena, donde uno por ahí piensa que puede leer todo el tiempo, y en el fondo no es tan así, ¿no? Humildemente creo que ambos compartimos esa cuestión de que por ahí uno no lee tanto como quisiera, o como esperaba leer en esta cuarentena, ¿no? Exacto. Pero bueno, siempre los autores que uno deja de lado por la extensión de su obra, en este caso, tienen más justificación, ¿no? Tenemos un poquitito más de tiempo. Entonces, necesitamos proponer algo que sea una lectura llevadera, y en ese sentido vamos a empezar a charlar hoy, Seba, ¿qué te parece? De un autor que nos vienen pidiendo muchísimo, de un autor importantísimo dentro de la literatura del Río de la Plata, vamos a decirlo, y también dentro de la literatura, esperemos, en algún momento universal, y estamos hablando del buen Onetti, Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, nacido en 1909, y fallecido en 1994, un autor, Seba, que, bueno, coincidirás conmigo, ha hecho de su vida y de su existencia una leyenda, ¿no? Es decir, con Onetti nos encontramos con un autor en el que hay que, y atentos con la palabra que vamos a usar, hay que saber escindir al Onetti, digamos, autor de literatura, y al Onetti físico, digamos, al Onetti que, bueno, tuvo una vida bastante particular, una vida abundante en situaciones complejas, digamos, con una salud muy endeble, ustedes podrán ver en YouTube, hay muchísimas entrevistas, o las pocas que hay en realidad, se reiteran mucho, ya en los últimos tiempos Onetti, en su exilio en España, estaba, digamos, postrado en una cama, fumaba como un escuerzo, chupaba también como corresponde, digamos, y bueno, ya estaba muy deteriorada su salud, y por ahí lo que prima mucho de Onetti es el personaje Onetti, y no tanto, o digamos, habría que reivindicar un poco el Onetti escritor. Entonces, en la emisión de hoy, de la última página, nos vamos a dedicar, largo y tendido, a exponer, charlar, dialogar, discutir, a Juan Carlos Onetti como escritor, y fundamentalmente, digamos, sus dos facetas fundamentales en la narrativa, que son el Onetti breve, el Onetti cuentista, y el Onetti, el de la vida breve, en el juego de palabras, que es el Onetti novelista, que ahí tenemos, Seba, vamos a charlar, me parece, a dos manos, de la monumental trilogía, o alguna parte de la monumental trilogía famosa de Santa María. Así que, bueno, ¿por dónde querés empezar, Seba? ¿Qué te parece? Bueno, no sé, Diego, si querés empezar por los cuentos. Vamos a empezar por los cuentos. Yo voy a tomarme un tiempo muy breve, como para hacer un comentario general, de Onetti cuentista, y dar algunas líneas, como para que después podamos charlar sobre el Onetti novelista, y sobre esta maravilla que es ponerse en un lugar intermedio, no sé si intermedio, sino más bien un lugar que viene a zanjar la cuestión entre el realismo y lo fantástico, y que no es ni realismo mágico, ni lo real maravilloso. Onetti viene a significar, en la literatura hispanoamericana o latinoamericana, en el momento en el que se está gestando el boom, y en el momento en el que el boom hace eclosión, viene a representar algo totalmente distinto. En un artículo de Juan José Sáer, cuando se cumplieron 50 años de la publicación de La Vida Breve, la novela que da inicio a la trilogía de Santa María, junto con Junta Cadáveres, y me estoy olvidando de la tercera, El Astillero, en realidad El Astillero es el que da origen, corregime, Seba, si me estoy equivocando. Bueno, en realidad Santa María aparece ya en La Vida Breve, en La Vida Breve, claro, La Vida Breve es de 1950, ahí está, El Astillero es de 1961, y Junta Cadáveres es de 1964. Juan José Sáer decía, en un artículo publicado en un suplemento cultural, cuando se cumplieron los 50 años de la publicación de La Vida Breve, decía que Onetti viene a representar justamente una forma de hacer literatura que no es ni fantástica ni realista, sino que en su literatura, en las obras narrativas de Onetti, la realidad física, o lo que conocemos como lo real, cito a Sáer, se fragmenta, se convierte en un instrumento, la realidad se instrumentaliza, está descindida, y en vez de hablar de la dicotomía o de la distancia entre lo ficticio y lo real, hablamos de la, entre comillas, porque está citado de Sáer, la realidad de la ficción. Y este juego entre pensar no tanto la ficción como elemento o instrumento de la literatura, o la realidad como referente de esa ficción literaria, tal el caso del realismo, sino más bien como algo que vive continuamente en una amalgama. Cuando vos comentes seguramente La Vida Breve vamos a hablar de Brausen y esta cuestión de que hay un momento en el que, entre comillas, se muda adentro de la ficción o la ficción se muda adentro de lo real. Entonces, con Onetti tenemos un escritor cuyo gran logro fue instaurarse como el creador de una forma de hacer literatura en la que no hay límites claros entre lo ficticio y lo real. Y eso está logrado por dos elementos fundamentales. Primero, por un manejo de los temas y sobre todo del pesimismo y de lo digamos de lo terrible, del sentimiento trágico de estar vivo y de existir, que muchos críticos o muchas lecturas críticas lo han emparentado con el existencialismo, cosa que habría que revisar. O sea, por un lado tenemos esto, ¿no? una temática fuertemente influida por el pesimismo de la existencia. Pero, por otro lado, un manejo del lenguaje, un manejo de la sintaxis, un manejo de la narratología, de estrategias y de recursos narrativos que eran novedosos para ese momento, que después obviamente fueron copiados o fueron resignificados, por así decirlo, pero en Onetti tenemos una sintaxis que se nota ya en sus cuentos. Fundamentalmente yo me voy a detener en el cuento y en el libro El infierno tan temido. Uno de los libros de cuentos más importantes junto con otros, ¿no? El infierno tan temido, que es un volumen de cuentos, tiene el cuento que le da título al libro El infierno tan temido y es la perfecta manifestación y explicación o digamos si uno quiere entrar a entender lo que es el mundo narrativo de Onetti puede empezar por ese cuento. Hay un cuento que a mí me gusta mucho porque también de alguna manera da cuenta de los temas de Onetti que es Bienvenido Bob, que es un cuento breve, como para leer a Onetti breve y que muestra a las claras la maestría narrativa de Onetti. No solo insisto en los temas sino en el lenguaje y en el manejo de los tiempos narrativos. En ese sentido es un narrador clásico, es decir, hay una presentación, una situación inicial, un conflicto y un desenlace, me lo pregunto, ¿no? Si los desenlaces de Onetti son como tiene que ser un cuento, así, son un machazo, un golpe seco al lector. Entonces, la mecánica o digamos el mecanismo, el artificio de la cuentística de Onetti es de un manejo exquisito del lenguaje. A diferencia por ahí de, hay algo que Saer también señala en ese artículo y es que se ha dicho y se abunda mucho en la crítica respecto de la relación o de la, digamos, influencia que había de William Faulkner en Onetti. Evidentemente, sí, hay una influencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Primero que, bueno, se dice que el estado de Yocna Patagua, que es la ciudad ficticia creada por Faulkner, es Santa María y hay diferencias sustanciales porque Yocna Tapagua es un estado, una ciudad ficticia creada dentro de los parámetros de la ficción mientras que Santa María, Santa María de los Buenos Aires, por así decirlo, que está a caballo entre Montevideo y Buenos Aires, si pensamos en un triángulo en el medio estaría Santa María, es una ciudad que no está creada meramente como ficción donde habitan personajes ficcionales, no, es un trabajo metaficcional, no es tan fácil distinguir un mundo del otro, pero me estoy metiendo en tu abreno que te corresponde a vos cuando hables de Santa María. Lo que decía del infierno más temido, el infierno, perdón, tan temido, el argumento es muy simple, es un escritor, un periodista llamado Rossi que trabaja en un diario que se enamora un día de, perdón, gracias César, una actriz 20 años más joven que él, él tiene 40, ella tiene 20, se enamora, ¿cómo se va? que siempre, siempre hay una joven, sí, siempre hay una joven y acá en este cuento está el tema de la mujer fatal, que forma parte de uno de los ejes temáticos también de la obra de Donetti, muy autobiográfico también, porque la vida amorosa de Donetti merece un capítulo aparte, luego, este Rossi se enamora de Grecia, perdón, de Gracia, gracias César, y ella en algún momento comete adulterio, es mucho más joven que él, para él es un viejo, digamos, él representa un viejo para ella, y ella se, digamos, lo engaña, él se entera, se divorcian, se separan, él empieza a injuriarla, digamos, a exponerla en los medios públicos, y ella, como venganza, lo que hace es sacarse fotos teniendo relaciones sexuales con otros hombres, mandarle las fotos con una carta, y bueno, eso va generando en Rossi una serie de sensaciones de absoluta angustia, al punto tal de que la última foto, la última carta que le manda Gracia a César, se la manda a la hija de él, y él se suicida, ¿no? Ese es el argumento del cuento, obviamente, tienen que leerlo para entender cómo se llega a ese punto. Pero todo el cuento es una muestra excepcional de lo siniestro que abunda mucho en las obras de Onetti, es un cuento que empieza en un código de novela, perdón, de relato de amoroso, por así decirlo, o de relato digamos pasional, y termina convirtiéndose en un tratado casi de relato negro, relato oscuro, relato criminal, he leído lecturas críticas que sostienen que ella es justamente la mujer fatal que, digamos, destila su veneno a la distancia, se transmuta en una serpiente y destila su veneno a la distancia, que es lo que termina sacrificando al pobre Rizzo, Rossi dije anteriormente, pero es Rizzo, entonces, si uno lee ese cuento y todos los cuentos de Onetti, ya se va a encontrar con un parámetro muy interesante de lo que es la temática, o digamos, la zona, las oscuridades y las nieblas que hay en la literatura narrativa de Onetti. Pero, el gran logro de Onetti es que no es que relata o muestra en sus relatos un despojo o una compulsión por contar lo terrible. Lo interesante y lo magnífico de Onetti es que realmente se muestra, perdón, me sale una notificación, listo, lo magnífico de Onetti es que se muestra su maestría para usar la lengua castellana, su maestría en la sintaxis que es casi con un ritmo y una métrica lírica, digamos, en Onetti tenemos un perfecto manejo del lenguaje, pero con una temática terrible, siempre asociada con el pesimismo y obviamente condimentada con una innovación magnífica, pensemos esto, las primeras obras de Onetti se publican en los años 30, 40, 50, y ya viene a significar algo que después el realismo mágico, el boom de la literatura latinoamericana va a tomar como novedad y ya Onetti la estaba pensando, que es esta cuestión de escindir la realidad de la ficción pero sin salir de esa dicotomía y de esa amalgama continua. ¿Se va? Bien. Acá no estamos juntos, no nos podemos medir los tiempos porque yo te estaría mirando. Es difícil. Bueno Diego, yo voy a ser breve con una y un poquito más extenso con otra. La primera es Tiempo de Abrazar. Tiempo de Abrazar es una novel que escribe Onetti en los años 30. justamente cuando vos decías que empieza su gran escritura y que publica muchos años después. Publica hacia los años 70 cuando él reencuentra en uno de sus tantos ajetreos de la vida este borrador. Es una novel, digo, porque es breve, son apenas unas, no llega a las 100 páginas. en las que ¿por qué la cito? Porque de alguna manera Tiempo de Abrazar representa en germen todo lo que después iba a desarrollar Onetti. También hay un amor hacia una mujer que es un tanto fatal y que a la vez es menor, por supuesto, que tiene que ver con un juicio del mundo de los intelectuales. Hay una serie de elementos que tienen que ver con esta idea de que los intelectuales están en un mundo alejado de la realidad y que él quiere mostrar esa realidad como parte de la literatura de la época. Pensemos en la fuerza del compromiso intelectual que hay en estos años y por lo tanto la novela presenta al personaje central como un personaje que está de alguna manera estrictamente desplazado y que significa no el intelectual que está viviendo en una torre de marfil sino más bien el que está viviendo en las durezas de la vida cotidiana. De hecho, trabaja, es explotado, en fin, todas las características de la época. Lo interesante de ver es que ya está en germen, como decíamos, todo lo que va a ser posterior en el Onetti más profundo, en el Onetti más desarrollado de sus novelas posteriores. No está Santa María, porque Santa María, como decíamos, va a aparecer recién en La Vida Breve y se va a desarrollar luego en Junta Cadáveres y se va a desarrollar también en El Astillero, pero está esa idea del escritor que está embebido del mundo cotidiano, del habla de la vida cotidiana y con una enorme influencia de Roberto Ardo, a quien en ese momento Juan Carlos Onetti ha conocido aquí en Buenos Aires, él está viviendo en Buenos Aires cuando él escribe y que de alguna manera marca esa elección por ciertos personajes que después van a ser interesantes en él, o sabés Diego que él tiene una especial predilección por las prostitutas, por el mundo marginal. Decime si me escuchás, ¿me escuchás mejor ahí? Te escucho bien, te escucho bien. Hay una pequeña, sí, yo te escucho, hay una pequeña anécdota que creo que, no me acuerdo con qué novela él había competido en el, no me acuerdo ya en qué premio, y le gana a Vargas Llosa con La Casa Verde. Claro. Entonces dice, lo que pasa es que los prostíbulos de él son mejores que los míos. Claro. Porque en sus prostíbulos hay orquestas. Exactamente, sí, es verdad, los Leonetti son sórdidos, sí, sí, sí. Son muy, muy vastos. Son lupanares. Exactamente, exactamente, son lupanares, en los que trabajan generalmente prostitutas viejas, ¿no es cierto? digamos, desagradables, pero con una experiencia de vida impresionante, ¿no? Tiempo de abrazar, como les decía, tiene la particularidad de que es una novela escrita en 1930, cuando Onetti tiene 21 años, que Onetti termina 40 años después. porque el último capítulo que se suele agregar en las ediciones que leemos, fue escrito en los años 70, es decir, cuando él recupera el manuscrito y no cambia nada, pero le agrega un capítulo más. que le da un cierre a esa historia un tanto, ¿cómo decirlo? Un tanto particular porque es en sí la vida de este hombre, sin mucha acción, pero fundamentalmente con reflexiones sobre la literatura que son interesantes ver siempre. Y la segunda, bueno, es la vida breve, que voy a tratar de ser breve, ¿no, Valga? No, tranquilo, que aparentemente no hay límite de tiempo, de todas maneras cualquier cosa yo te doy un aviso, así que tranquilo, tranquilo. Bueno, Diego, vos sabés que la vida breve es una historia múltiple, es una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XX. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, Onetti se triplica, es decir, mejor dicho, el personaje se triplica, el protagonista se triplica, ¿no? Uno es Brausen, ¿no es cierto? que Juan María Brausen viene a representar una especie de publicista en decadencia, ¿sí? Que tiene la particularidad de que trabaja en una empresa de publicidad, y allí tiene un compañero que es Stein, que es clave, que es una especie de bombiván, digamos así, que tiene como compañera una prostitución anciana, ¿no? Que viene a representar todo el pasado de la prostitución más florido de algún momento, porque este personaje, digamos, viene a representar también la mirada de la vida sabia, ¿no? Frente a la vida breve, ¿no? Que representa la novela, y en la que Brausen, que está en pareja con Gertrudis, tiene, digamos así, recibe el encargo de, fijate la época, digo, que interesante, de escribir el argumento de un filme, claro, exacto, el cine dominando, ¿no? Y fundamentalmente recordándonos algo que el mismo Onetti recordaba, porque el gran admirador de Follner, vos sabés que Follner escribió 15 argumentos de novelas, los cuales, dos, perdón, películas, disculpad, guiones, guiones, claro, guiones, de los cuales dos se hicieron realmente filmes y los demás fueron desechados, para saber, ¿no?, qué pasaba allí. Y entonces Onetti, un poco influido por esta situación, ya había leído al gran Follner, ¿no?, en ese momento, Brausen tiene que escribir el argumento, el guión de un filme. Y el guión de este filme hace que cree Santa María. Toda la decisión se... Sí, sí, me parece magnífico, ¿no?, porque es la metaficción llevada al extremo más absoluto. Claro, exacto, metaficción que luego, como vos bien decías, pasa a dominar sobre lo que creíamos que era la vida real, ¿no es cierto?, es decir, la vida de Brausen. ¿Por qué? Porque Brausen crea una serie de personajes que están viviendo en esta Santa María, que es una ciudad portuaria, que es una ciudad que, como bien vos decías, está a caballo entre Montevideo y Buenos Aires, y que yo he, bueno, relacionado en algún momento con alguna pequeña ciudad de Uruguay, porque él dice que hay una colonia suiza y yo conozco ciertas ciudades del Uruguay que tienen esas características, en la que aparecen una serie de personajes que son el doctor Díaz Grey, que es la clave, que es su médico, y Elena Sala y su esposo, que es Lagos, que tienen la particularidad de que son un matrimonio también un tanto disfuncional, porque él es mucho mayor que Elena, y Elena está entregada al consumo de ciertas, digamos así, ciertas medicaciones que no eran legales del todo en la época, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo va a ver al médico con el fin de que lo seduce y lo va a ver con el fin de que pueda proveerlo de la morfina necesaria para seguir sobreviviendo. Morfina a la que ha sido iniciada por otro personaje que es Oscar Owen, que es un inglés, del cual ella ha estado enamorada, mucho más joven que ella, y que de alguna manera el argumento de esa historia va a ser que vayan detrás de él. Ahora, dije dos, Diego, ¿no es cierto? Tengo a Brausen y tengo a a Díaz Gray, a Díaz Gray, que de alguna manera es un alter ego de él, pero también aparece un personaje intermedio que es Arce. Arce. ¿Quién es Arce? Bueno, Brausen vive en un, claro, exacto, es un nexo, vive en un pequeño departamento que le alquila un personaje que se llama Juan Carlos Zonetti, que, claro, en el que vive con Gertrudis, Gertrudis se va a vivir con la madre, hay toda una serie de desaveniencias, no sé si me pueden seguir la historia porque es bastante compleja en ese sentido. La idea es que vayan y la lean, porque es breve, paradójicamente, es breve la novela, se puede leer totalmente, 250 páginas tendrá. Exactamente, en la versión que yo tengo apenas la supera, pero tiene una letra muy grande, ya la tengo a mano en el editorial sudamericana, pero lo interesante de ver es que en ese departamento en el que vive Brausen, una vecina es otra prostituta, ¿no? que es Queca. La Queca. La Queca, exactamente. Y Queca recibe hombres y demás, entonces Brausen termina por escuchar todo lo que ocurre en ese departamento, se hace la película, vamos a decirlo así, ¿no? de alguna manera, y decide intervenir en la vida de Queca no como Brausen sino como Arce. Por lo tanto, ya tenemos una triplicación de acciones. La de Brausen es el publicista que está escribiendo el guión de una película en el que aparece Díaz Gray y a la vez Brausen que es Arce que tiene una relación con Queca. La cuestión es que, bueno, hay un homicidio, Brausen escapa con el homicida, ¿no? que es este otro personaje también que es Ernesto que es un personaje que se relaciona con él y ¿a dónde escapan? A Santa María. Es decir, entran a la ficción de Brausen que se convierte en realidad de forma tal que Brausen y Ernesto que parecen ser hasta este momento parte de la realidad están metidos en la acción en la que están escapando Díaz Gray, Elena Sala, Lagos, Oscar Owen, con lo cual lo que vos decías estaba excelente, yo te escuchaba al comienzo, esta idea de que la realidad y la ficción no son tanto así sino hay una metaficción tiene su correlato espectacular. ¿Por qué? Porque la novela La Vida Breve, texto que se hace referencia, vos sabés que La Vida Breve es una famosa chanson prostigularia francesa de los años 20 que la compañera de Stein en todo momento estoy buscando el nombre pero que vendría a ser un poco así como la prostituta más anciana canta siempre esa chanson hace referencia justamente a La Vida Breve y hay que vivirla y hay que tratar de pasar y toda la tristeza que eso significa con una vida ficcional porque esta vida es enormemente chata es enormemente digamos así chota que hace que Brausen de alguna manera quiera ser Díaz Grey también quiere ser Arce también quiere ser los otros personajes que está construyendo para esa película que al final no termina por filmarse yo tengo para mí que es una de las grandes novelas de la literatura en castellano no solo porque supera estas acciones sino por la profundidad de las frases ahora no tenemos tiempo Diego pero realmente es para citar ciertos fragmentos de la novela hay una primera persona que se confunde constantemente que pasa a ser Brausen que pasa a ser en algún momento Díaz Grey que pasa a ser por supuesto Arce que uno termina por decir la multiplicidad el estilo pesuano de un personaje que vive distintas vidas y que en el fondo tiene una vida enormemente chica la recomiendo desde todo punto de vista y aquellos lectores que lo hayan leído les recomiendo seguir leyendo El mundo enriquecido de Juan Carlos Sonetti en Junta a cadáveres otra novela en la que aparecen estas chicas de un trabajo tan antiguo y en El astillero y sobre todo en otras de sus novelas finales como Dejemos hablar al viento de la cual ahora no tenemos tiempo de hablar pero que es otra genialidad valga decir que tiene un castellano elegantísimo por eso decía y que no está de ninguna manera creo que coincide conmigo digo no es ni castizo ni rioplatense es decir es un castellano estándar estándar pero yo le estaba leyendo hoy algún cuento por ejemplo en Bienvenido Bob que me parece un cuento perfecto tristísimo por otra parte durísimo por otra parte el uso de los adjetivos el uso de las proposiciones digamos subordinadas pero también las los miembros aislados las construcciones absolutas la cadencia de la narración es impecable en ese sentido y a lo que vos decís los diálogos también los diálogos de Onetti sí, sí te escucho perdón no, no, no disculpame Diego los diálogos de Onetti tienen la maravilla de ser absolutamente profundos pero absolutamente cotidianos sí es decir parece que la acción estuviese continuando de una conversación que ya empezó y que tiene una profundidad me refiero a una profundidad humana muy resaltable es excelente sobre todo los diálogos entre personas que se han amado que siempre es muy difícil hablar de estos temas no caer en el cliché no caer en ciertos lugares comunes sino en personajes que se amaron no se odian necesariamente pero que hay un distanciamiento y las palabras son ese distanciamiento ¿no? Tener en cuenta tres cosas que me gustaría anexar a lo que expusiste de manera magnífica por supuesto vos hablabas de la tripartición o del uno y el universo pesoano y demás la gran diferencia salvando todas las distancias obviamente porque Pessoa es poeta y Juan Carlos es narrador la narrativa o el género narrativo permite muchas más facilidades respecto del mundo poético en Pessoa tenemos los heterónimos famosos sabemos que Ricardo Reis escribe de una manera etcétera en Onetti tenemos todo eso junto en una novela en la que el protagonista de pronto a la vez es personaje de su relato y a la vez forma parte está todo tan amalgamado perfectamente amalgamado que es muy difícil entender cuándo estamos en presencia de Brausen cuándo estamos en presencia de Arce cuándo estamos en presencia de Doctor Díaz Gray etcétera eso por un lado por otro lado desmitificar algunas cuestiones respecto de los facilismos entre comillas o de las reducciones facilistas que puede hacer la lectura crítica académica se ha dicho muchísimo que Santa María es la ciudad ficticia entonces es como Macondo es como Comala qué sé yo como Yocnatapagua siguiendo a Faulkner Santa María es mucho más que eso Santa María es una ciudad creada para fines ficcionales pero que a la vez es real yo sé que Macondo es una creación de García Márquez que Comala es el infierno purgatorio o lo que fuere de Juan Rulf etcétera la creación de Santa María es mucho más compleja y mucho más efectiva justamente para cuestionar los límites de la realidad y no es literatura fantástica eso es lo interesante no es literatura fantástica podríamos decir ah bueno pero el doble no porque Arce Brausen no es el triplo es el triplo claro no es la dicotomía es la tricotomía en ese sentido no es fantástico tampoco es realista tampoco es realismo mágico eso es lo magnífico Donetti es una literatura Stein si bien es una palabra alemana Stein se asemeja a la palabra inglesa Stein que significa mancha ¿y qué es la mancha? es algo difuso es algo que está es una ropa manchada digo lo difuminado de hecho de hecho de hecho es un personaje es un personaje manchado sí porque es un personaje que Stein es ya te digo un bomba Iván que vive con mami ahí me acordé el nombre de la vieja ya prostituta por decirlo directamente que de alguna manera no tiene valores y y va de un punto al otro es amigo pero es amigo del otro pero es amigo de MacLeod que es el dueño de la agencia de publicidad y que de alguna manera no tiene definido nada ¿no? por eso es muy interesante lo que vos decís respecto a los grises los diálogos los diálogos también entran en esos grises por eso te decía esa genialidad yo admiro la la forma de construir los diálogos de Onetti porque Onetti de alguna manera no parece un diálogo arquetípico al estilo Borges no parece un diálogo forzado de buen día buenas tardes como está usted de esas novelas de la vida cotidiana sino que parece un continuum si se me permite el término es como si hubiésemos recortado en una película una acción que continúa es como si hubiese un eje vertical yo iría un poco más lejos es la paradoja de la cinta de Moebius claro ustedes ven el signo del infinito el infinito es un la cinta de Moebius justamente es aquella en la que los extremos están invertidos entonces uno está transitando por una realidad y de pronto sin solución de continuidad llega a otra realidad vean la película Moebius Argentina hecha con dos mangos y van a entender eso para entender un poco el funcionamiento la mecánica de la ficción onetiana es una ficción y es una literatura que hay que recuperar Sebastián me parece hay un autor que hay que releer un autor que insisto por un lado está el Onetti como leyenda con una vida particular lamentablemente si ustedes ven hay un documental que está en Youtube del año 90 Onetti muere en el 94 o sea cuatro años antes de morir él se exilia en España vivió muchos años entre Buenos Aires y Montevideo finalmente en la década del 70 se tiene que exiliar por las dictaduras aquí en América Latina y bueno la imagen de Onetti es realmente lamentable él está postrado en una cama deprimente sin diente más allá de eso hasta el último momento de su vida creo que entendió que la literatura es una forma de vida eso es lo magnífico de Onetti la literatura como forma de vida pero la literatura absoluta no en el sentido de calazo salgamos un poco de por ahí claro la literatura como forma de vida eso es lo que lo que tenemos con Onetti exactamente se va a decir que la canción que canta dice la vida es breve en paz de amor en paz de rêve y puis en jour eso significa la vida es breve un poco de amor un poco de recuerdo y después adiós y nosotros vamos a decir adiós en esta edición especial en los márgenes de la última página para volver a vernos el próximo lunes y tal vez el próximo viernes la idea es que el próximo viernes hablemos un poco de Faulkner y de Steiner Steinbeck perdón se me mezclaron los nombres el gran Steinbeck en esta misma tónica recomendaciones como al margen las marginalias de la última página exactamente Seba ha sido un gusto enorme verte o escucharte en este formato virtual y a la distancia disculpen por favor a todos los espectadores de la última página los desperfectos técnicos pero bueno tratamos de estar con ustedes y de no olvidarnos de ustedes todavía no sabemos porque no contamos con los dispositivos necesarios para hacer el vivo en Youtube pero vamos a tratar de hacer un vivo prontamente en Youtube para ver cómo sale así que bueno nada los esperamos pronto pronto nos vamos a volver a ver Seba vos y yo para sentarnos a grabar en vivo en el estudio oficial el de la última página no en estos anexos esperemos sí esperemos que sí así que nada los vemos pronto y aquí estaremos en una nueva emisión de la última página a como del lugar Seba te mando un enorme abrazo nosotros ahora nos quedamos un rato en línea para derimir algunas cuestiones adiós gracias chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! En el domino.